¿Usted cree, Eduardo, que merecía el trato que tuvo el segundo Matamé Carlos Hidalgo? Yo creo que ellos, repito, son grandes personas, son los dos. Yo los estimo mucho, son grandes personas. Pero se sintieron abandonados por usted. Sí, sí, yo creo que ellos se sintieron que... yo a veces tengo que tomar el rol de presidente de tu definida institución. A veces es difícil separar la parte personal. Yo a ellos los estimo, a segundo, a Carlos, porque son grandes personas. Bueno, buenos ciudadanos, buenos amigos. Pero cuando tengo que defender a Barcelona, tengo que defender el interés económico de Barcelona. Y cuando un jugador no está dispuesto a ceder ni un dólar de su contrato, ni un dólar de su contrato... ¿Pero por qué ceder si tiene un contrato firmado, presidente? Bueno, entonces, justamente cuando un jugador, porque cuando salimos otros jugadores, como Camacho, como Chila, como Nazareno, Gustavo Nazareno, todos fueron más o menos como hasta Zárate, pues dicen, ok, yo no voy a jugar todo el año, ven y pasen los otros equipos, arreglemos un porcentaje del contrato. Como suele pasar muchas veces. Muchísimo. No es una práctica que le inventó Barcelona. Aunque normalmente en ese tipo de cosas, de arreglos, sale perdiendo el juego de economía. Por eso es que ellos no quieren ceder. No necesariamente. Depende de cuántos meses. El problema es que ellos tienen sueldos muy altos. Entonces, claro, como tienen sueldos muy altos, saben que ningún otro club va a pagar eso de ellos. ¿A quién los aprobó usted? Que los aprobó yo en el 2008, como recomendación de la Comisión de Fútbol. Claro. En ese momento. Entonces, claro, ya... Eso hay que explicarle a la gente para no satanizar al jugador. No, no, correcto. No, no. Yo los aprobé. Pero esos sueldos solamente los ganan de Barcelona. Ese es el problema. Se vuelven un poco fuera de mercado. El problema de ellos fue estrictamente mercantil, no fue de capacidad técnica. No, no. A ver. ¿Eso nos quiere decir? No. El cuerpo técnico decidió no contarlo con ellos. Ah, ya. ¿Por qué? Por estadística, por muchas razones que no vienen a mi caso de organizar. Ya, ya, ya. Entendí mal, entendí mal. No, no, no. Correcto. No, no. No es económico. En el momento de negociar, de buscar la salida, los dos se pusieron en la posición, me pagas todo y me voy. Y nosotros dijimos, bueno, históricamente hemos pagado la mitad del contrato, tres meses, cuatro meses, arreglemos, te doy todo, más lo que te debo y arreglamos. Claro. Y nunca llegamos a un acuerdo. Es un tema económico, netamente. Pero me senté con ellos varias veces. Yo mismo. Lo que pasa es que no llegamos a un acuerdo. ¿Eso se siente ganador o perdedor Barcelona con esto del juicio? ¿Qué juicio? Los jugadores ya piden depositados todos los jugadores. Sí, no. Iremos a defender a Barcelona. Y si dicen que no es capaz, pues pagaremos todo. Y si dicen que pagamos la mitad, la mitad, pues lo que digan los tribunales, ¿no? Economistas. Pero nada personal, ¿eh? Todo con ellos, de lo mejor, de mi parte, por lo menos. Antes díganos a la pausa. Me queda debiendo una. Díganmelo rapido. Porque principalmente lo que yo quiero saber es qué va a suceder con Lucas Landa. Ah, Lucas Landa. ¿Se va a rever su permanencia? ¿Siguen planes? Yo quiero decir lo siguiente. Barcelona es muy observada por ser el equipo más popular de este país. Pero ustedes ven otros clubes como Liga del Quito, Deportivo Quito, que tiene jugadores extranjeros que no juegan. Así es. Deportivo Quito quedó campeón con Donoso en la banca, con otros jugadores en la banca, y es parte del plantel. O sea, no porque son extranjeros necesariamente tienen que jugar todos los partidos, todo el tiempo. Son parte del plantel. Esa respuesta no es correcta. Porque entonces, porque el vecino hace mal, yo también tengo que equivocarme. No, no es que no creo que está mal. Yo creo que deberíamos nosotros más bien exigirle al equipo más popular de este país que utilice su plantilla de extranjeros. Y que traiga jugadores de alto nivel para que sean fijos titulares. No debemos mirarnos en el espejo de al lado. No, no. Lo que pasa es que hoy tenemos dos centrales, como Perlás y Hurtado, en un gran nivel. Un gran nivel. Pero ¿por qué en ese caso entonces no hacen como lo están pensando hacerlo con Carlos Hidalgo y con el jugador Matamba y decirle, sabe qué, Lucas, arreglemos una rescisión. Realmente, el momento en que usted llegó nos dimos cuenta que su nivel no es superior y contrata a un jugador de la Serie B. ¿Y qué pasa si mañana le pasa algo a Sombrita o a Perlás? ¿A Merita entonces y va a seguir pagando el sueldo de un Jorge Hidalgo? Claro, claro, porque no es un sueldo tan caro y es un gran... No es tan caro. No, y es un gran alterno de cualquiera de los dos. Oye, así. El alterno, cuando yo me pasó ya el año 2008, se le suenó Castro, se le suenó Matamba, teníamos que jugar con unos jugadores que no tenían el nivel. Podríamos tener uno muy cerca del nivel, todavía no en el nivel de Hurtado y de Perlása, pero es un muy buen nivel, es un gran jugador. Entonces yo prefiero tener a ese jugador sentado ahí, esperando a no necesitarlo. Presidente, sin que suene esto a benefactor de nadie, ¿eh? Ese jugador gana menos que Matamba. Sí. Sí, sí. Sí, increíble. Ahí me retó todo el momento para seguir peleando por el tema. Vamos, vamos a la pausa que tenemos otras cosas más. Todo bien. Claro. No. ¿Cuándo fue la última vez que Barcelona participó de un torneo internacional de clubes? El 3 de la Sudamérica, Libertadores 2003, o en la Copa Libertadores 2004. Ya regresamos, estamos con el presidente Eduardo Marullo. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que Barcelona participó de un torneo internacional de clubes? Copa Sudamericana 3, Libertadores 3, no. Copa Libertadores en 2004. Muy bien, que apuntan a la Copa Libertadores desde el próximo año, ¿no? Sí, apuntamos a la más alta. Presidente, antes de entrar en materia, ya que tenemos fútbol internacional también, ¿hasta cuándo dura el nexo comercial con el grupo inversor? Con Mediapro, que repito, no es inversor, sino que es una asesor. Usted sabe a qué me refiero, a qué no quiero nombrar. Ah, al grupo financiero. Sí, exactamente. Hasta 2011 tenemos contrato con sponsors. Ya. No, y la voluntad es que ellos van a financiar todos los pasivos de Barcelona para dejarlo limpio y saneado. Esos pasivos se pagarán en un tiempo... ¿En qué tiempo prevé usted que quede ya saneado Barcelona? No, saneado este año. Ah, ¿este año? Claro, saneado este año. Absolutamente sin deberle a nadie. No, y quedaría con un fideicomiso que iría pagando poco a poco la inversión del grupo inversor en el transcurso del tiempo, pero solamente con una deuda organizada, sin deudores, terceros, y planificada, y sin quitar de liquidez al club. En el 2011 se da el grito de libertad, entonces, de Barcelona. Esperemos. Muy bien. ¿Y ese fideicomiso cuánto tiempo dura? Puede durar 10 años. ¿Usted quiere reelección? Sí, perdón. ¿Reelección gustaría? No. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Así de contundente, no? Está buena. Ahí está. ¿Y si se dan los resultados, presidente? No, que me ríe. Porque ahora me quedó en el 2011. Oiga. Se notan sus canas, presidente. Sí, sí, y las arrugas también. Y si se dan los resultados, y si se dan los resultados, y si todo lo que ha decidido y ha competido le da la razón. Así como cuando casi nos vamos a la vez y me mantuve, si mañana somos campeones del mundo, también me voy. Es decir, creo que eso es la coherencia de la institución. Fue el Terán, ¿no? Un equipo difícil. ¿Cómo lo viste? Difícil. ¿Por qué? Un equipo bien parado. Oiga, me acaba de hacer un paro de algo. En el Terán está su buen amigo Marco Zambrano. Él dejó escapar un comentario que me dejó preocupado a mí. Parece ser que hay algún interés de ubicarlo a la sombrita en Europa. ¿Cuándo sé algo al respecto de usted? Yo creo que ese es un jugador que eventualmente va a tener que salir de aquí. Por la edad... ¿No le sorprendió mi pregunta, presidente? Como que ya sabía algo. No, 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 sí, he escuchado. He escuchado, pero... No hay nada oficial. ¿Quién decide en ese sentido si se va o no? Nosotros. Uno tiene su contrato. O sea, todo toque... Ahora, pero... Pero en el tema de la venta, ¿cómo es? 50%... 50% para el club, creo que es Norteamérica. Ya. Y 50% para Barcelona. Pero el contrato actualmente... Pero el contrato es de Barcelona y inclusive lo vamos a extender un año más. Antes de irnos al corte... ¿En el contrato dice algo sobre el interés del fútbol extranjero inmediatamente poder irse? ¿Y dejar abandonado a Barcelona? No. ¿No dice eso? Ah, bien. Muy bien. Nos vamos. Hacemos en una pausa y estamos de vuelta en Código Fútbol conversando con el presidente de El Barcelona. Ya venimos. ¿Qué futbolista ecuatoriano es el que mayor cantidad de goles anotó en un solo torneo vistiendo la camiseta del Barcelona? ¿Será Carlos Muñoz, Pablo Palacios hace muy poco tiempo o el histórico Manuel Uquillas? La respuesta la sabremos después de la pausa. Pensó su respuesta en el año de 1995. Manuel Uquillas fue el máximo artillero del torneo local con 25 goles. Y además, el jugador de Barcelona es anotar la mayor cantidad de goles en un solo torneo. Muy cerca de ello, 5 goles menos estuvo Pablo Palacios. Atención. Mire esto. Gracias, mi querido Roge. Mire allí, la cámara 3, por favor. Tenemos la biblioteca, la librería, la consulta, todo lo que usted quiera. Ponerle como calificativo a esta revista. Y está realmente magnífica. Mire esto. ¡Qué casualidad justo Barcelona salió! Mire abajo la barra de rendimiento. 2, 4, 6, 8, 10. Los últimos 10 campeonatos, ¿dónde quedó Barcelona y qué nivel de rendimiento tuvo? En páginas interiores, otros equipos. Rapidito, déjenme mostrarle el póster, el Macarada de Ambato. De un lado. Y el Izaga, acá. ¿Hablaron con el Izaga alguna vez para que llegue a Barcelona? ¿O fue una leyenda urbana esa, presidente? Se hablaron, se hablaron. ¿Alguna vez habló? Se hablaron. ¿Sí? Gracias. Bueno. A usted ya veo que le gusta venir a este programa porque está muy efusivo, muy contento. Espero que se siga repitiendo la visita. No, encantado, encantado. Como dije, me siento muy a gusto aquí porque son profesionales serios. Bueno, muchas gracias. A veces nos critican, pero con altura y eso es bueno. Le hemos dado duro. Sí, sí, sí. Hay más problemas. Le hemos dado duro y usted ha seguido viniendo y no nos ha prohibido la entrada al estadio. Nos vamos. ¿Por qué fue que ha privado? Un abrazo grande para todos ustedes. Será hasta el día de mañana. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien.